Joder, ¿y nosotros no estamos en la caja nunca o qué, coño? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ayúdanme! ¡Ángel, ángel! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A mí está la velocidad que voy, tío! Y menos mal que iba corriendo Vale, vale El titán está aquí, el titán está aquí abajo, ¿vale? Yo no, ángelito no ¿Quién le dirigía? ¿Quién le dirigía? ¡Rápido, rápido! Yo ya lo tengo, yo lo tengo, ¿eh? Yo no tengo, ya Yo, yo ya hago ¡Ay, no, mierda! ¡Actívalo, activalo, activalo! ¡Actívalo, activalo, 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 activalo ¡Vale, dale, dale! ¿Qué armas es esa, tío? ¿Qué armas es esa, loco? ¿Qué armas es esa? ¡Cubridme! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! Tengo titán, tengo titán ¡Ay, qué se ve! ¡Ay, yo, yo! ¡Ah, no vuelo, no vuelo! De aquí no nos bajan, de aquí no nos bajan Necesito munición inmediatamente Hay que salir de aquí, ¿eh? Por aquí, por aquí, vamos ¡Vamos a darle de comer! Aquí está el perro Aquí, dale, dale Aquí, aquí está el perro Yo me voy a la casa ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Oh, no! La cogí sin cara, ¿eh? Dale, dale, dale Ahorita necesitamos un afterlife ¡Un afterlife! ¡No, qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha, tío! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Sí! ¡Joder! ¿Quién tiene afterlife? ¡Coño! ¡Venítenme para acá! ¡Hostia! La caja aparece aquí Menos malo ¡Venga, venga, pa' acá! ¿Quién es tu día para coger la pieza? ¿Quién es tu día para coger la pieza? No, no está Pero aparece aquí, digo ¿Dónde está la caja? Anda, vale Aquí hay más para activar Aquí hay más para activar Ah, pero no está aquí ¡Qué putada! ¿Y cuándo aparece? ¡Uy, una cosa! ¿Qué son las bombonas esas verdes, tío? ¡Mierda! Y se me queda sin batería el mando ¡No, no, no! ¡Hostia! Y esta arma, tío Con silenciador Parece la Thompson Tío, que es buenísima, tío ¡Hola, hola! ¡Me la quedo! Sí, la Thompson ¿Cuál, la Thompson? ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Qué le da afterlife! ¿Qué? Esa es un pepino Sí, ya Te lo iba a decir Tengo titán Tengo titán Tengo la puerta Pa, pa, pa Pa poder armar el El avión No, sí Que te lo devuelves Y te suicidas con el ¡Qué verdad! Y te suicidas con el ¡Qué verdad! Y no te pasa nada Todavía Eh, eh, te lo devuelves Nosotros te cumplimos Todavía no Espérate Porque si acaso Mueve otra vez Ángel, venga Ángel, venga Ángel, fíjame Dale, dale Ya está El perro está aquí Pero que prefiero esperar un poco la ronda Porque muero después Que no te necesitas Y te suicidas con el DC Y no pierdes Vale, mira ¿Ves? ¿Ves lo que te decía? Ya se acaba de morir, ¿no? ¡Ha muerto! Madre mía Abrir, abrir Abrir, abrir Ahí viene Vale, y ahora yo como Listo Madre mía ¿El qué? ¿El qué tengo que coger? ¡Y no la cogiste! ¡El no la piedra! A él no puede cogerla Tenemos que entrar nosotros Sí ¿Sois más hijos de puta, tío? Recupero titán los cojones Te dejamos de... ¡Coño, pero se te suicidas con los de la pared No que te maten Cierto Escuchar, dejar un zombi vivo, por favor Dejar uno vivo Pero ¿Cómo haremos parir esa puerta? ¿Cómo haremos parir esa puerta? ¿Cómo haremos parir la piedra? Entré, yo entré Pues tenemos que entrar con... ¡Coño, hace la ahí! ¡Coño, hace la ahí! ¡La abre! ¡Tenemos que entrar con... ¡Coño, hace la coja! ¡Yo qué sé! Era el último zombi, tío ¿Para qué lo matas? A ver Es que le doyó Quien la ha matado ¡Oh, nada, Listo! Si no dejamos un zombi vivo No podemos investigar ¿Sabéis lo que os digo? ¡Vamos, la de esa! Dejadme... ¡La de rayos! ¡La de rayos! ¡Toma! Me va a tocar la de rayos Al tomar por culo la maquina de muerte Me quité la maquina de muerte Me quité la maquina de muerte Oye, tío Este no es que cojamos una pieza, por lo menos La pieza de la honra No quiere, no quiere No sé cómo hace No es que la pula No sé cómo se hace La pieza... La pieza esa es del avión, creo Si no me equivoco, ¿no? Para el avión Sí, sí, te ponen hasta el light Le he estado dando todo el rato Y mientras uno entra Te espera que sabe Cuando dejes de salir ya de para la rueda Tiene que entrar otro A recoger la pieza Tú no puedes Sí Actúala tú Y yo entro a cogerla Pero ya no da Ya no da, creo Ya no da Vale, ya tengo titán Menos más Tengo que investigar ¿Cuándo se convirtió Alcatraz en una taberja clandestina? Que la... Que la... Deja uno, por favor Si sigue saliendo, lo sé Deja uno Yo tengo aquí uno Ah, vale Echa ahí más Mira, mantengo yo al de la ventana, ¿vale? Pero cubrirme Venid aquí y cubrirme Venid aquí y cubrirme Venid aquí y cubrirme Y mantengo yo al de la ventana, ¿eh? Yo estoy puro, yo estoy puro Claro, tío, si no... Que loco, moroso Oh, qué bien No, cabún, no cabún No, tío Bueno, que tengo yo la ventana... No, está muerto, está muerto No, tío, no... No... ¿Dónde está los de explicidad, ese? Eh, que estoy viendo mal Pero no lo matéis Dejadlo... Vale, déjalo, da igual, déjalo vivo Si dejamos dos, no pasará tampoco Ah, ir pa' arriba Venga, asesinado alguno Y venid pa'ca ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Mira, he abierto una cosa aquí Venid aquí ¿Dónde vas? Aquí, aquí Esa palo del Tomajón Y aquí hay otra puerta, ¿no? Ve, mira El de verde Para entrar en más allá Mira, ¿qué hay para entrar en más allá? Mira, aquí, aquí Póntelo, póntelo Bueno, que se lo ponga alguien, por lo menos Mira, aquí hay otra puerta Abrid esta vosotros ahora Que he abierto yo una Abrid esta aquí Esta Esta Esta, esta aquí Pero esta va a coger la pieza, ¿no? A ver, cogemos, ¿no? Cogemos la pieza Coloca el escudo, sí, crea el escudo Ah, aquí está el Tomahawk, ¿no? Por aquí arriba Si no me equivoco Sí, pero es tocar otro perro Nos ha faltado otro perro Aquí está el Tomahawk Falta otro perro Para que abro aquí, tío, sí Ahí es el Titán Por aquí, por aquí está el Tomahawk, tío Tío, tío, esto es un lío Pero falta otro perro A ver, la UCI Abro por arriba Voy a abrir por arriba Por ahí Me ha faltan en realidad Vale Venga, va Anda, mira, aquí hay para activar tres cosas Por arriba Ah, vale, vale Yo me suicido, yo me suicido Yo activo, venga Sí, ahí Ahí está el Tomahawk, si no me equivoco Aquí arriba Pero aquí ¿Qué le haces de tomar la perra? Falta uno Sí, y eso verde Ahí es donde tenemos que colocar las bombonas, Diego Venga, espérate, voy a activar los números yo Espérate que active los números A ver... Voy a ir a hacer el escudo Voy a ir a hacer el escudo Voy a ir a hacer el escudo para que lo cojan Tres Espérate, calia, calia, calia Venga, calia, calia Vale, aquí está la Remington Un, dos, tres Dos, tres, tres Dos, tres, tres Vale, mira, aquí está lo de... Para la resistencia... Ah, no, para... Ya, ¿no? Doble tiro Tenemos que activar la corriente Vale, seguimos subiendo Doble tiro Doble tiro Anda, mira Lo que pasa es que nos queda alimentar... Anda, mira Ya pueden coger el escudo Ya pueden coger el escudo Ostia, mira donde hemos vuelto No sé, yo nunca he jugado Oye, eh... No sé, yo nunca he jugado No sé, yo nunca he jugado Si no me equivoco, ¿no? Eh... El de los baños El de los baños No falta el de los baños El de los baños El de los baños ¿Y dónde está Blas? El de los baños ¿Lo sabes? Yo sé, yo sé, yo sé ¿Por qué no? A ver, dime dónde es Vamos para allá Y... Y lo vemos ¿Dónde estás vos? Yo ahora mismo estoy Vale, vale ¿Dónde está el escudo? Con el Angelus A ver... Uy, dos mis Espera a ver... Véalo por acá Espere, tenemos que buscarlo bien Anda, mira, ostia Pero aquí queda ahí ¿Qué coño? Dale por acá Vale, aquí hay... Aquí hay para entrar en más allá también Hay otro Remington Vale, ahí queda... Espera en más allá también Ostia, el escudo Por aquí era los baños, ¿no? Anda, mira, voy a activar esta electricidad Voy a... Voy a entrar en más allá para activar esto ¿Dónde cojones chivalaud? ¿Año? A ver, manténme vivo Mantenme vivo Dale, dale, dale ¿Qué dices? Venga tío, hemos pasado rondas Ostia Marquía tío, llevo como sea Marquía tío, llevo como sea Ya ha muerto solo Tío, dale dale, quíbalo Tío, no puedo entrar tío Ala, aquí hay fuego No puedo tío No puedo tío, no puedo salir de esta sala Tío, tío que me la tomo, vi He desbloqueado una p*** mesa No me deja salir de esta sala tío Nada, voy a reanimarme Vale, estoy muerto, estoy muerto no 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 no! de nuevo nosotrasamos la esquemita estoy confuso estoy confuso estoy confuso 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 cállate la escopeta nada mas piezas de avión habéis cogido las camisas 4 piezas más y nos vamos no, no tío su puta madre, yo te quedé de trabajo tío y como salimos ya acá no vení deja uno, deja uno vivo yo perdí titán dios pero ese man que listo cabún que lindo de allí vení tenemos que irnos tenemos que irnos en la góndola venga, siganme donde está la góndola cabrones donde estáis curarme, curarme, curarme que tengo la de atrás pan del joker te cubro con la de rayos voy, voy voy corre, corre, corre chúrate tío, estoy estoy más perdido que Wally tenemos que irnos en la góndola vayan todos para el joker vayan todos para el joker vayan todos para el joker no maten, no maten al último pan del joker si deberíamos de activar lo del perro Blas por eso, tienen que venir para el joker para que nos vamos por la góndola yo estoy perdido estoy confuso no, perdido yo estoy detrás del angel group anda, mira venga donde está el otro puto perro venga, venga, venga venga, venga, venga venga, cojan el escudo hombre lo ponemos atrás y ya está así los zombies por la espalda no te atacan y no se rompe nunca ajá venga, vámonos en la góndola no, no, no necesito titán todos, todos yo pago, yo pago yo le regalo el viaje yo le regalo el viaje no, yo pago también no me importa dale, dale angel espera, yo entretengo al zombie cabroni no, se va cabroni ¿qué haces? espere, calma ¿dónde está el perro ahora, tío? no, ese es el último tienes el último atrás lleguito eh, me voy a comprar creo que sí me voy a comprar esto llamar al telecillo ahora cuando lleguemos cabrón, ey quedaros allí quedaros allí llamáis al telecillo cada vez que recarga casi le descarga a él llamen al teletransportador llamarlo, tío que si no tenemos que pagar tío, llamarlo ¿dónde estáis, tío? venga, venga ángel espere, espere que cargue espere que cargue no lo vaya a comprar espere que cargue yo estoy buscando a los tipos ahora dale ya, ya, ya cargó espere, espere pero porqué que lo llamen gratis y ya está, tío coño, tío ¿dónde estaban los baños? Venga ya tío, que desbloquea otra vez la piscola La cereza eléctrica para qué es ¿Para qué es la cereza eléctrica? Todo es para los baños Coño, entonces es bueno Cada vez que recarga, falta una descarga Vamos todos para los baños Oye, no hay una descarga ¿Dónde está Blas? Pues mejor Sí ¿Y la caja dónde está? Si la veis avisar, eh Yo la he visto, es broma Espera, eh Espera, que si buscan donde es que quede a la puerta para irnos para allá Tío, ¿dónde están los baños? Me siento violado La caja, encontré la caja Ya, yo creo que no está arriba Y las Claymore, encontré la caja y las Claymore ¿Qué coño? La hostia, me ha tocado el DSR 50 El RPG Espérate, que suerte fue el DSR 50 Madre mía Estoy lanzado desde el principio Mira, aquí está el último perro, mírelo Aquí está, aquí está, sí, sí Pues deberían de venir esto ¡Hostia! Oye Creo que esto es bueno Se llama... ¡Abrela! ¡Abrela! ¡Eso! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Dale cuadro! ¿O qué? A mí... Aquí está el cabrón Aquí le ha tocado la escopeta ¡Coño! ¡Joder! Es una especie de escopeta Tonto grande ¡Vamos a la caja un momento! ¡Oye! ¡Que me sigue el tío este grande, tío! ¿Cómo? ¡Mátalo! Pero es que está el zombie conmigo también, tío Si disparo me lo cargo Hostia, que viene, ¿eh? No, es por acá, es por acá, es por acá Acabaremos con el antes y le disparamos a la cabeza ¿Ves? Lo sabía, tío ¿Has visto? ¡Oh, tío! ¡Vamos para donde el perro! ¡Hostia! ¡Vamos para el Lobo Blast! ¡Vamos para los perros! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está el perro? Vale, yo... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a los perros! Ya no más, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado fácil! Es algo que nunca... Aquí, aquí es muy maluco porque nos suelen matar muy fácil, es muy enterrado ¿Maluco? Muy enterrado ¡Oh, por fin, tío! Ya era hora de encontrar el perro ¡Wow! ¡Esta bien! ¡Espera, yo era hora de arriba! ¡Yo ahora arriba! ¡Yo ahora arriba! ¡Espera! Activa aquí Oye, que estoy perdido ¡Dale, dale! ¡Esperame! ¡Venga! ¿Y cómo abrimos esta puerta? Ah, no, tienes que dar la vuelta, creo No me dejo abrir la puerta ¿Cómo hacemos para abrir esta puerta? La de arriba, ¿cómo hacemos para abrirla? Si queréis otra arma Este sería el momento Estoy confuso, tengo miedo ¿Qué es lo que me dejo con el dinero? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? La minigunas, vámonos Oh, yeah Tío, esto es la puta mierda, tío Esta sí que mola Soy unos cabrones Me tenéis abandonado Es práctica, vamos a pillar el tabajón Sí, estamos donde el perro ¡Eh, Dodger! ¡Dodger! ¿Cómo hacemos para abrir la puerta de arriba? Aquí, mira, mira Espérate, no vayas, no vayas, que te encierran Dale, dale, caí, está aquí Espérate, vente para acá Vamos a hacer lo del perro un momento Y ahora miramos Ok Hostia, voy a matarlo más dentro Que si no, no... No me cuenta Venga, perro, como me... Dije cómo mastica el cabrón Ya, ya te lo he vuelto bajado Bien, bien, bien Bien, hemos tirado de la madru Voy a poner, voy a poner Venga, tío ¡Dios! Vamos Nada, no tengo lo de... No... No tengo lo de para revivirme Estáis lejos, ¿verdad? Que no lo maten ¡Abre la puerta! ¡Estoy yendo! Yo no tengo dinero ¡Dios! ¡Abre la abajo! ¡Abre la puerta! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Si es que no me sé nada del mapa, tío ¡Estoy compulso! ¡Hijos de puta, que me cierran, no! ¡Hijos de puta, que me siguen... ¡Abre la puerta!